Bienvenidos a tutoriales de costura, yo soy Erika y hoy vamos a hablar de etiquetas Hoy te voy a compartir un montón de etiquetas para tu ropa Primero que nada tienes que saber que este es un vídeo patrocinado por Dortex Una empresa especializada en etiquetas Imagínate que cada vez que tú quieras pedir etiquetas Visitas cierta página y encuentras un montón de colores bonitos Etiquetas de todos los tamaños que quieras Puedes elegir la letra que quieras Y además puedes añadir un montón de dibujos Imagínate que esa empresa te escribe y te dice Queremos que promociones nuestras etiquetas Les cuento que me hizo muchísima ilusión Así que gracias a Dortex por pensar en mi canal Así que vayan a visitar esta página porque realmente es como un mundo mágico de etiquetas Por eso es que a mí me gusta tanto Y antes de comenzar ya sabes que te dejo por aquí abajo mis redes sociales Por si quieres seguirme en alguna de ellas Y si es la primera vez que estás en mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas, a que compartas este vídeo Y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo Y bueno sin nada más que añadir vamos a ver el tutorial Primero te voy a explicar las que son 100% algodón Te vas a la página de Dortex, buscas etiquetas y buscas algodón cotonera Y aquí puedes elegir el tamaño que tú quieras Si te fijas y además puedes elegir también estos colores de aquí Color de fondo, color de la letra Y también aquí tienes juego de colores que son hermosísimos Me encanta este de aquí Y también como ves si tú quieres puedes elegir digamos lo que quieras poner aquí Por ejemplo yo aquí puse costura y ya se refleja inmediatamente en la página Y también puedes elegir como muchos diseños que ya vienen por aquí Dibujos de flores, dibujos de animales Aquí también tienes motivos comerciales Entonces yo voy a elegir esta aguja de aquí ya que pusimos la palabra costura Entonces aquí te voy a enseñar este ejemplo Estas son etiquetas que están compuestas 100% de algodón Si te fijas ya vienen con el pie que para doblarlas Porque estas no están selladas por las orillas y tienes que coserlas Las coces por esta parte de aquí o por todo alrededor Estas por ejemplo son otras también de algodón Que vienen como en una tira larga y las vas recortando Entonces estas las tienes que doblar tú para poder coserlas Entonces tienes que acomodarla bien la etiqueta O sea que te quede bien centrada Y sobre todo tienes que coser por la parte de arriba de la etiqueta Con el hilo muy parecido Y por la parte de abajo con el mismo color de la tela Esta es más fácil porque ya tienen los pliegues ya hechos Y así es como quedan de hermosas Yo las cosí solamente por los lados Pero si quieres la puedes coser por todo alrededor Estas etiquetas de aquí también son de algodón También puedes elegir los colores que tú quieras Y la letra que tú quieras Yo elegí esta letra porque me parecía muy divertida Y ahora te voy a enseñar por el otro lado Si te fijas tiene como un brillo Vienen así como en una tira porque son termo adhesivas Así que si no te gusta coser Estas etiquetas son perfectas para ti Y solamente la tienes que despegar Y ya la puedes añadir a tu prenda con la plancha Eso sí con bastante calor para que luego no se despeguen Este color también me encantó Pienso que puede servir como para una bolsa de estas telas que son recicladas Pienso que quedaría hermoso Y esta de aquí me encanta la puse sobre esta tela de flores Y el color combinaba perfectamente Esta yo ya la pegué con la plancha Y además queda súper bien No se despega Se pega súper fácil Y además si tienes que poner muchas etiquetas Estas son perfectas ya que no tienes que pasarle ninguna costura Ahora te voy a compartir estas etiquetas no vineras Que son mis favoritas porque tienen unos colores hermosísimos Y estas son etiquetas tejidas con hilos finos de fibra sintética y reciclados Y como ves yo aquí elegí como muchos colores Porque también puedes elegir diferentes colores Y las elegí en estos colores porque me encantaron Este fucsia, este verde es uno de mis favoritos Este ejemplo que te estoy enseñando es como un pack de colores digamos Hay más colores que puedes elegir Pero estos están como ya diseñados para que te vengan este fucsia Este amarillo, este verde Pero por ejemplo si tú las quieres así Todas de este color fucsia también las puedes elegir Y estas etiquetas tienen todas las orillas tejidas Y no necesitas doblarlas ni nada Se pueden coser directamente Entonces yo aquí estoy eligiendo si te fijas Porque voy a hacer una bolsita Y depende del forro que elija para la bolsa Es la etiqueta que voy a utilizar Entonces para hacer estas etiquetas hermosísimas Con unos colores preciosos Estos son los que yo elegí Y te cuento que también estaba entre estas Que también me encantaron por los tonos color tierra Entonces aquí también tú puedes elegir digamos la letra En esta parte de aquí El tipo de letra puedes cambiar cuando quieras Y vas viendo cómo te va quedando Y en la parte de abajo puedes mirar el tiempo de producción de cada una Y también tienes servicio express que te llega muchísimo más rápido a tu casa Y aquí puedes elegir todas las etiquetas que quieras Y al final me quedé con esta amarilla Porque quedaba muy bien con la tela de flores Y sobre todo tienes que centrarla muy bien Yo la marqué primero con la cinta de medir Y luego marqué todo con un bolígrafo Para que no me molestara los alfileres al coser Y esta etiqueta no tienes que doblarla ni nada Simplemente le pasas un pespunte por todo alrededor Y se ve así de hermosa Ahora te voy a compartir la flexinera Aquí tienes que tener ya tu logo diseñado O tu nombre o el dibujo que le vayas a colocar Ya lo tienes que tener listo Y pones subir Y directamente te lleva a la parte donde tienes tu logo Y lo subes aquí directamente Yo por ejemplo puse Erika Y aquí puedes hacer el tamaño que quieras Puedes ponerlo más arriba Puedes subirlo Realmente es muy fácil Cuando entres a la página ya lo verás Y además puedes elegir el tamaño de la etiqueta Y por ejemplo esta de aquí arriba Tiene los pliegues a los lados Y estas de aquí son unas etiquetas que ya van dobladas Estas son etiquetas que Las que van como por fuera de los bolsitos o de la ropa Estas se tienen que ver Así que le tienes que hacer un diseño bonito Una letra bonita Así el que más te guste Y aquí vas moviendo la letra como quieras Y el tamaño que quieras Entonces este es un ejemplo Si te fijas este tiene aquí una palabra hecho a mano Y aquí tiene un corazoncito Entonces como te explicaba recién Son etiquetas que van por la parte del derecho de la prenda En esta parte de aquí Y quedaría cosido de esta manera Lo tienes que coser por esta parte de aquí Yo hice esta bolsita Y si te fijas queda aquí súper bonita con el corazón Me encanta Por eso tienes que hacerla muy bonita Porque esta etiqueta se ve por la parte de fuera Y ahora te voy a compartir unas etiquetas Que si te gusta realizar bolsos o mochilas, carteras Estas etiquetas te van a encantar Porque las puedes encontrar en cuero sintético En cuero natural Incluso en cactus Y también las puedes encontrar en madera Y en metal Al final te voy a enseñar las de metal Porque son hermosas También le puedes hacer el diseño que quieras Y además puedes elegir la forma que quieras Mira aquí tienes un montón de formas que te van a encantar Puedes elegir esta de corazón Puedes elegir además el tamaño que tú quieras Son realmente preciosas Esta de aquí también depende del diseño que hagas Tu bolso, tu mochila o lo que vayas a hacer Y también están estas de navidad que me encantan Y también puedes elegir de qué manera quieres coserlas Puedes colocar dos agujeritos o solo uno en la parte de arriba Y también el tamaño Y sobre todo estas como son etiquetas Que van por el lado del derecho de la prenda Tienes que centrarlas muy bien Para que se vean bien bonitas Y las puedes coser directamente a mano Yo te aconsejo que lo hagas a mano No a máquina Con unas dos o tres puntadas Es suficiente Y te aconsejo que las cosas Antes de cerrar toda la prenda Coses la etiqueta Así ya la tienes lista en tu prenda Y como ves es muy fácil La coses a mano y listo Y realmente la prenda cambia muchísimo Con tu etiqueta Y si no te convencen estas de piel También tienes estas de metal Que son hermosas Brillan un montón También le puedes poner tu nombre Los dibujos que quieras El diseño que quieras Los agujeritos para coserlas Como a ti más te guste Estas son de acero inoxidable Y te quiero dar un consejo Para estas etiquetas Yo las envolví cada una en papel vegetal Porque estas etiquetas Vienen todas juntas En una bolsita Y al ser de acero Se van rayando como entre ellas No sé si ves como Unas pequeñas marcas Entonces para que no te pase esto Te aconsejo que las guardes Así en el papel que sea Las envuelves bien Así se mantienen perfectas Y bonitas Y ahora te voy a enseñar Unas etiquetas Creo que son las etiquetas Más hermosas Que puedes colocar en tu ropa Son etiquetas Satineras sostenibles Si te fijas Tienen como un poquito de brillo Y todo alrededor Está sellado Así que lo puedes coser directamente Yo la voy a colocar en esta prenda Todavía no tengo terminada Pero te voy a enseñar Cómo queda Estas sí Las puedes coser Con pespunte Por esta parte de aquí Y intenta utilizar Una aguja fina Por ejemplo Una número 8012 Porque son muy delicadas Y para que no se te estropeen Pero pienso que Lo más bonito que puedes hacer Es coserlas Con unas puntadas a mano Con dos o tres puntadas En cada esquina Es suficiente Tampoco es necesario Que le hagas tantas puntadas Es una etiqueta muy fina Así que tiene que quedar La costura bastante bonita Y mira que bonita se ve La prenda Ya con la etiqueta puesta Y también De la misma calidad Satinera Tienes estas etiquetas Que son de cuidado Para tu ropa Y aquí puedes poner También tu logotipo Y puedes poner El lavado que necesita Tu prenda Depende de la tela Que sea El blanqueado El secado A qué temperatura Se tiene que planchar La limpieza Estas van cosidas Por la parte de dentro Y solamente Con una puntada recta Y estas novineras Son de satén Y están disponibles En variante básica Blanco y negro Y también en color Las de cotton Que son de algodón Están disponibles En color crudo Y negro Entonces ya tendrías Tu prenda Con tu etiqueta Estas pequeñitas También las puedes pedir Que son para las tallas Y bueno Hasta aquí el tutorial De hoy Y si te pensabas Que esas eran Todas las etiquetas Déjame decirte Otra vez que no Hay un montón más Así que te invito A que visites La página de Dorte Ya que vas a encontrar Muchísimas etiquetas más Te cuento que están ofreciendo Ofertas sorpresas De un 30% de descuento Hasta el próximo miércoles En etiquetas de cuero Y cuero alternativo Así que déjame un comentario Y me cuentas Cuál de todas te gustó más Cuál es tu color favorito Y cuál usarías Para tu ropa Así que ya sabes Si te gustó este vídeo Regálame un like Para más tutoriales